En sus veinticinco años, el Pau Carpe Guche dos mil veinte presenta, sábado veintidós de febrero, los Jarkas, Boniterán, y Haichi, lunes veinticuatro de febrero, Toby Love, veinticuatro horas, y Bachata Heights, no sé qué pasa, viernes veintiocho de febrero, BXS, brindis por siempre. Saúl Proaño, ex-Iron. Coliseo de Peguche, Otavalo, veinte horas treinta, entradas ya disponibles. Pau Carpe Guche dos mil veinte. Con mucha alegría, el economista Auquitito Añamales, alcalde de Cotacachi, recibió la certificación de Pueblo Mágico, entregado por Rosy Prado de Holguín, ministra de turismo. Esta denominación marcará un antes y un después en la historia turística del Cantón, misma que demanda más responsabilidades para el municipio y sus autoridades, a la vez que se convierte en una herramienta turística de progreso y cambio en el desarrollo de Cotacachi. Cotacachi renace. Administración dos mil diecinueve, dos mil veintitrés. Cotacachi renace. Inbabura, Geoparque Mundial. Prefectura de Inbabura. Diario El Norte te regala una escapada romántica a Royal de Cameron Montpiche. Participa en el sorteo, ingresa tus datos en www.elnorte.es y deposita el cupón que aparece en la portada de Diario El Norte en las ánforas de las oficinas. Gran sorteo, jueves trece de febrero. Transmisión en vivo por NTV. Muchísimas gracias, señoras y señores. Un cordial saludo a ustedes en esta mañana para expresarles igualmente la satisfacción que tenemos de estar junto a ustedes a través de NTV, el canal online del grupo corporativo El Norte. Me acompaña y saludo con la doctora Lucía Esteves. Ella es la presidenta de la Junta Cívica de Inbabura. Hay noticias que nos pueden dar a conocer las preocupaciones también que existen de lo que sucede acá en la provincia y más concretamente en Ibarra sobre temas palpitantes de interés colectivo, de interés ciudadano. Doctora, voy a iniciar preguntándole cómo está la Junta Cívica de Inbabura, cuáles son las situaciones que ustedes tienen en carpeta para el análisis, sobre todo también para denunciar situaciones anómalas que de pronto ustedes han detectado en el cantón Ibarra principalmente. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a la ciudadanía ibarreña, invabureña. Pues a mí me place de sobremanera estar aquí en este medio de comunicación y sobre todo informando que la Junta Cívica se encuentra muy preocupada, está la ciudadanía ya despertando con estos temas de última, de último momento que se han ido dando a nivel de nuestra provincia y a nivel nacional. ¿La Junta Cívica está activa? La Junta Cívica está completamente activa, nosotros estamos reuniéndonos todos los miércoles, estamos tratando los temas de la ciudadanía, de la ciudad de aquí de Ibarra, de la provincia. Ahora, doctora, en un momento dado se habló también de que la Junta Cívica iba a ser un soporte muy interesante para lo que es la Comisión Nacional Anticorrupción. Parece que hay dirigentes nacionales que están recorriendo las provincias con esa motivación. Sí, Patricio, en efecto, estuve ya comunicada con el, me he comunicado con el señor Germán Rodas, quien está al frente de esta Comisión Nacional Anticorrupción en Quito, y él está recorriendo ya por todas las provincias, estructurando, como me dijo, está estructurando cómo es lo que se va a manejar los procesos, cómo van a ser a nivel de cada provincia, sobre estos temas que han sido latentes y que se han dado por los temas de los males manejos en cuanto al bien público, en cuanto a las situaciones de las autoridades y todos los temas que han venido a desbordar el tema de la corrupción. ¿Qué les motiva en este caso a la Junta Cívica o a los miembros de la Junta Cívica de Imbabura? A nosotros como ciudadanos, porque nosotros somos ciudadanos muy, como le digo, muy adentrados, yo por lo menos hablo de mi situación personal, estoy muy preocupada por mi ciudad, por mi provincia, ver cómo las cosas están, se sigue conociendo, se sigue sabiendo de todos los fondos, cómo han sido malgastados, cuántas situaciones ilegales que se vienen dando, y lo más grave es que no están, no se está, como le digo, dando seguimientos, no se está haciendo procedimientos, solamente se sabe de una situación de corrupción y ahí se queda. Entonces, los miembros de la Junta, yo soy la portavoz de todos los miembros de la Junta, y son los ciudadanos, como usted, como todas las personas que estamos, que debemos empezar ya a empoderarnos de todo esto, porque no es solamente estar escuchando una noticia de que no se ha realizado en un determinado, por decirle en el mapa, el tema de petar que hemos tratado en el seno de la Junta, que es lo que pasa con esa deuda, la problemática que se viene, el asunto, por decirle igualmente del tema del mercado. Ya hemos abordado también igualmente el tema de la familia Rivadeneira, y así de diferentes autoridades que han desempeñado sus cargos, pero que necesitamos estar haciendo acciones en marco de la ley. Desde la ciudadanía. Desde la ciudadanía. Porque en un momento dado, como que también vemos que el escándalo es enterrado por otro escándalo, y ese a su vez por otro escándalo, y las cosas, y los seguimientos, y las sanciones nos llegan. Sí, esa es la preocupación que nosotros tenemos como Junta, y que les hago un llamado a toda la ciudadanía, a levantarnos, a reclamar, a organizarnos, a estar bien organizados. Porque eso me pasaba un dato justamente el día de ayer a la Junta, que al frente de la Judicatura, ya existe, como le digo, campaña electoral de Rafael Correa. Me mandaban una foto, no sé si a usted ya le informaron sobre esto. Para mi sorpresa, yo no había visto realmente. Y ya está ahí la foto del señor Correa, con que la esperanza vuelve, y una cantidad de cosas ahí que él supuestamente es lo que ha dado a la patria. Entonces, esas cosas son, como le digo, más bien pongo en atención para que el Consejo Electoral, pues, haga un una inspección ahí, de acuerdo a la resolución que hay sobre estas campañas anticipadas, pues se tome cartas en el asunto. Y más aún coincide también con el tema del proceso judicial que está afrontando precisamente el expresidente y otros, incluso ministros de Estado. Sí, así estamos ahorita abordando ya justamente desde el día de ayer, arrancó la audiencia, esta primera que se da, en la cual ya se va a hacer todo lo que tiene que ver con los testigos, con la prueba testimonial, con la prueba documental, todo este gran etapa de probatoria en la cual se tiene que irse ventilando y donde se van a ir determinando las responsabilidades. Entonces, hoy estamos con, también acá con esa novedad, ¿no? Que a mí realmente me ha causado sorpresa de que se den esas cosas y todo bien pintado, bien, con un logo muy bien puesto ahí y entonces a mí me causó sorpresa esto realmente. Claro, y ahí tiene que actuar obviamente el Consejo Nacional Electoral en la delegación de Inbabura. Usted mencionó en esta entrevista algo que preocupa no solamente a un barrio donde está ubicado precisamente la planta de tratamiento de agua potable, porque además de eso viene siendo un problema que se va acarreando. Extra micrófonos hablábamos de que no se sabe, la actual administración de MAPA, cómo va a resarcir o cómo va a pagar una deuda con el gobierno español. ¿Qué conoce la Junta Cívica de Inbabura respecto a esta situación? Y no sé por qué se preocupan tanto. Sí, nosotros estamos preocupados sobre todo por la ciudadanía porque nosotros como Junta Cívica estamos dedicados, nuestro objetivo central es para velar por todas las problemáticas que se dan aquí en la ciudadanía. Y esto es la planta de tratamiento de las aguas residuales, es un problema álgido que no solamente es de ese sector, es a todo el cantón de Ibarra que nos afecta, porque estuve investigando justamente es por esta planta, el petar, que más rápido se le conoce, pasa por debajo, pasan los diferentes ríos, las diferentes aguas servidas, de los diferentes direccionamientos y ahí es donde se filtra y se hace el proceso de esta planta y de la cual se produce, luego esto trata todos estos residuos, todas estas situaciones que salen de toda la ciudad y de todo lo que tiene que caminar por ahí. Entonces, esa es la preocupación que ahora uno se pasa por ahí y la gente pues ya está alarmándose, porque con estos tremejantes soles el olor es bastante complejo, es bastante perjudicial para la salud, para el medio ambiente. Pero desde las distancias oficiales se ha minimizado esa situación también. Así es, en las autoridades no sé qué están haciendo, esa es nuestra preocupación, que informen a la ciudadanía, nosotros estamos, la Junta justamente es indicando a la ciudadanía lo que está ocurriendo, porque nosotros nos estamos reuniendo y estamos analizando minuciosamente, es más, ha ingresado una persona muy valiosa a la Junta, el ingeniero Valencia, y él pues ha sido conocedor de este problema, de este problema de la planta de tratamiento, sobre todo en el tema de cómo es lo que se están dando o se van a dar estos pagos, que se tienen que hacer en mayo, de este mayo que estamos, que vamos a entrar. Se tiene que pagar dos millones quinientos mil dólares. ¿De dónde se va a sacar esos fondos? ¿Cómo es lo que se van a financiar? ¿Y a quién tienen que pagar esos fondos? Esos fondos tienen que pagar al gobierno español. Pero de eso no dicen nada. Entonces, eso es lo que estamos nosotros preocupados, porque que no vaya a ser la problemática de que por decirle, ya no subieron, era tres dólares de la base, ahora ya está cuatro dólares. Ahora no sé cómo es lo que se van a financiar. La ciudadanía, claro que en la gran mayoría no se dedican a profundizar, no, porque cada uno está preocupado de sus trabajos, de ver cómo estar en sus casas, del sustento. Aquí que no hay empleo, no hay emprendimientos, la gente anda desesperada con eso. Entonces, nosotros como Junta, como personas responsables y que pedimos más bien a la gente que se siga sumando, que vaya a tener ese espíritu voluntario, porque nosotros somos personas voluntarias, no somos personas que a nosotros nos pagan por estar ahí, pero sí somos personas que estamos preocupadas, porque alguien tiene que haber que se preocupe sobre estos problemas. Ahora, doctora Esteves, usted que en este documento que me presenta, habla de una deuda de MAPA por un valor de 32 millones de dólares americanos en favor de España. Sí. Y esa deuda de 2 millones, 500 millones, dice. Estos 32 millones que se habla en este boletín son lo que costó el PETAR, la planta, y de lo que dio el gobierno español a través de la municipalidad de Ibarra, conjuntamente con EMAPA, para que se ejecute esta obra, por la necesidad de todo este tratamiento de los residuales que tenemos aquí en la, en el cantón. De estos se han pagado una cierta cantidad y hoy en la actualidad estamos con la deuda de 28 mil 900 y pico aproximadamente. Estos, de acuerdo al convenio de lo que tengo conocimiento en el asunto financiero en EMAPA, se tiene que pagar desde este mayo, 2 mil 500, 2 mil 500, 2 millones, 2 millones 500 mil, 500 mil dólares. Ese es el compromiso que llegaron. A ese es el acuerdo que llegaron dentro de la documentación que se conoce, que tiene que pagar EMAPA. Ya. Al gobierno español. Entonces ahora tendrán que ver ahí cómo, de dónde van a sacar esos dineros, cómo van a financiarse. Es la preocupación, esa es la pregunta. Ya. Qué es lo que los, los personeros que están ahí en EMAPA, cómo es lo que van a hacer. Y el otro tema también que hace usted una referencia, es del tema del mercado, del nuevo mercado Amazonas, que ya dejaron de hablar. Sí. Ya no dice nadie nada. Eso es lo que aquí ocurre en la provincia y bueno, pues no se da seguimiento de nada. Se habla del mercado que fue una propuesta de la campaña en el plan de trabajo que tuvo la ingeniera, que tiene la ingeniera Andrea y que tiene que dar cuenta la ciudadanía. Igualmente, qué es lo que ha avanzado durante todos estos meses. Ya. Qué acciones tenemos, qué técnicos, qué estudios se están realizando y dónde es lo que se va a realizar, en dónde mismo va a ser el mercado Amazonas. Porque nosotros sí es bien preocupante. El mercado que tenemos, vea discúlpeme, no es digno para nada. Somos seres humanos. Necesitamos un mercado en condiciones. En cuántas partes que hemos ido, por más pequeños que han sido los cantones, vaya a ver esos mercados, son muestra, es un modelo. Pero en nuestra provincia, nada. Las autoridades, las personas que llegan con el voto de todos, ahora sí hemos dado el voto, ahora estamos igualmente reclamando sobre nuestros derechos que tenemos como ciudadanos a vivir en condiciones dignas, como dice la Constitución. Un mercado digno con, que esté con un, con un tratamiento de salud, que tenga todas las condiciones higiénicas. Entonces, eso estamos pidiendo. Ahora, doctora, el hecho de que se haya anunciado en campaña de que se va a construir en el mismo sitio que está ahora el mercado Amazonas, ¿le ve factible? Tomando en cuenta igualmente desde el punto jurídico, usted sabe como abogada, de que ya hay una inversión pública en donde ocurrió al lado del terminal terrestre, el que se llamaba Nuevo Mercado Amazonas, que hubo una inversión pública también ahí. La gente le apoyó por eso. La ingeniera Escalco. La ingeniera Escalco. Dio en su plan, que se queda ahí. Ella para decir eso en campaña también tenía que haberse inteligenciado sobre un estudio técnico, que qué posibilidades hay de que el mercado sea, esté ahí. Entonces, eso tiene que responder a hoy a la ciudadanía. Y no solamente con, con palabras, sino con documentos. Todo esto, todas las cosas, las acciones que se ejecutan, tienen que ser con documentos. No, no podemos estar solamente hablando, diciendo las cosas, menos hablar y más no podemos actuar. Aquí necesitamos sentarnos a actuar, a trabajar, a realizar las cosas. Bueno, y ahora entramos en un año eminentemente electoral o pre-electoral. Se van a seguir apareciendo situaciones de ese tipo. Así es. Entonces, nosotros... Y habrá nuevos candidatos. Eso es lo que nos tocará. Ahorita ya estamos afrontando sobre este año, es prácticamente en lo que vamos a estar. Como nosotros también estamos anunciando aquí en los boletines, estamos a la espera de que las personas, pues, que vayan a incursionar en la política o personas que vayan a ser candidatos, pues, sí sean personas que realmente estén con la convicción del servicio, del trabajar. Que ya basta de las personas justamente y las personas, los ciudadanos igualmente, ese llamado a que vean esos perfiles. Esas personas que realmente sean gente de trabajo, gente honesta. Necesitamos recobrar la honestidad, necesitamos recobrar la confianza en la ciudadanía. La confianza en la ciudadanía ya no tiene. Se ha perdido. Se ha perdido. La gente ya no sabe por quién votar, dice yo, ya no quiero saber nada. Es más, ya no quieren oír ni las noticias. Y a mí me ha pasado igual. A mí me ha pasado igual. Porque me pongo a ver la televisión, las noticias, lo que sea el noticiero. Y lo primero que veo son todo escándalos de corrupción, que el uno no ha hecho esto, que se ha robado la plata, que se encuentra ahora haciendo mil de cosas, pero nada parecido al beneficio de la ciudadanía, ni a tener cosas que vayan a construir, solamente destruyen. Eso, esa problemática es la que nosotros en la Junta nos encontramos en conversatorios, estamos preocupados, estamos informándonos, queremos informar de esta forma, al menos en las pocas investigaciones que tenemos, el tiempito que tenemos, direccionar a la ciudadanía, alertarla, despertarla, que no se quede impávida, que esto es así, que nosotros no podemos callar. Correcto. Muy bien, yo quiero expresar el agradecimiento a la doctora Lucía Esteves, ella es la presidenta de la Junta Cívica de Inbabura, de la mano con el pueblo, indica también este complemento a este encabezado de esta página que ha tenido la gentileza de entregarme. Así que gracias, doctora, y vamos a estar también pendientes, haciendo el seguimiento de lo que usted ha denunciado, para ver qué respuestas tienen las autoridades. Gracias a usted. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, señoras y señores. Muchas gracias. Así que. En sus veinticinco años, el Pauker Peguche dos mil veinte presenta sábado veintidós de febrero, los Jarkas, Moni Terán, y Haiti, lunes veinticuatro de febrero, Toby Love, veinticuatro horas, y Bachata Heights. Viernes veintiocho de febrero, BXS, brindis por siempre. Saúl Proaño, ex-Iron. Corozo de Peguche, Otavalo, veinte horas treinta. Entradas ya disponibles. Pauker Peguche dos mil veinte. Con mucha alegría, el economista Auquitituáñamales, alcalde de Cotacachi, recibió la certificación de Pueblo Mágico, entregado por Rosy Prado de Holguín, ministra de turismo. Esta denominación marcará un antes y un después en la historia turística del Cantón, misma que demanda más responsabilidades para el municipio y sus autoridades, a la vez que se convierte en una herramienta turística de progreso y cambio en el desarrollo de Cotacachi. Cotacachi renace. Administración dos mil diecinueve, dos mil veintitrés. Cotacachi renace. Inbabura, Geoparque Mundial. Prefectura de Inbabura, Diario El Norte te regala una escapada romántica a Royal de Cameron Monpiche participa en el sorteo ingresa tus datos en www.elnorte.es y deposita el cupón que aparece en la portada de Diario El Norte en las ánforas de las oficinas gran sorteo jueves 13 de febrero transmisión en vivo por NTV en la portada de Diario El Norte